Mi papá activó la alarma a las 9 de la noche, pero yo vine a las 5 de la mañana, desactivé, estaba activada la alarma. Entre las 9 de la noche y las 5 de la mañana tienen que haber entrado. O sea que usted tiene un sistema de alarmas, pero no sonó al momento del robo. No, no se disparó. No sé, ahí están los técnicos viendo a ver qué es lo que pasó, pero no, no tienen registro, nada. ¿Por dónde ingresaron? Por una ventana que da del taller al patio de la casa de mi papá, que también tenemos sensor ahí en el patio, un sensor de movimiento y tampoco se activó. Bueno, ya es sorpresiva la situación porque usted tiene este servicio de alarmas que teóricamente tendría que haber dado aviso y no fue así. Y es sorpresivo. Yo, o sea, no sospecho del sistema de alarmas, pero vine y desactivé la alarma. La alarma estaba activada cuando yo entré, pero bueno, no se disparó. ¿Qué se llevaron a esta oportunidad? Una soldadora se llevaron, no es mucho, pero bueno, hay que salir a comprarla, vale 6, 7 mil pesos. Bueno, ¿y qué otra medida de seguridad va a implementar, ya que pudieron ingresar libremente los o el delincuente? Y ya, ahora vamos a hacer una reja en esa ventana que nos falta una reja, pero la medida de seguridad nosotros no deberíamos implementarla, debería implementarla la gente que es idónea en el tema y que está para cuidarnos, pero sin embargo parece que no nos cuida, no sé, no sé cómo es el tema, no entiendo. Es una zona que usted me comentaba fuera de aire, que se han presentado diversos robos, una zona que está siendo castigada por los hechos de inseguridad. Y acá en la verdulería Bigote, en la esquina, a 100 metros nuestro, no sé, le entraban 4 o 5 veces, le arrancaron una reja, que hoy charlábamos eso. La galería Pasego también, le robaron a un local, a la otra semana le robaron a varios locales. Aquí tengo entendido que a Canamar, un negocio acá enfrente, acá en la zona están robando cualquier cantidad. Hay un almacén acá a dos cuadras que también le entraron 2 o 3 veces, no sé. Bueno, en valor, precio, ¿cuánto aproximadamente se llevaron la máquina que sustrajeron? No, son 6, 7 mil pesos, no es mucho. El tema es que te invaden tu lugar y me preocupan mis viejos, viste, que están... El patio da la casa a mis viejos, viste, y te invaden el lugar, eso es lo que me preocupa, viste. ¿Ha visto patrulleros en la zona, gente policía, personal policial caminando, que esté controlando? Y yo estoy adentro del negocio, no veo por ahí si salgo. La verdad que cuando salgo no veo, pero a lo mejor pasan en otro horario, no sé. Sí deberían buscarle la vuelta porque es mucho lo que nos están robando. En algo están fallando, yo sé que se juntan a ver cómo atacar a la inseguridad, pero no sé, evidentemente le están errando feo, por lo menos acá en la zona.